Para hallar el valor de x, primero a este lado se quedan los que tienen x, o sea 7x. A este lado se quedan los que no tienen x, por eso 45 baja y menos 4, como no tiene x, viene para este lado. Y como se traslada del lugar, cambia de signo, era menos 4, ahora este lado es más 4. 45 más 4, 49, y 7 que está multiplicando, siempre el que multiplica pasa al otro lado dividiendo, o sea, abajo, así. Y se divide, 49 entre 7, a 7. Respuesta.